Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en casa, al lado de su familia. Mi nombre es Cristian Martínez y me dirijo a ustedes para motivarlos a que en este momento, en el tiempo en el que estamos viviendo ahorita, mantengamos siempre la calma y la paciencia, pronto vamos a salir de este primer dios. Yo sé que para todos es estresante estar en casa, encerrado todo el día y tanto tiempo, pero como dije antes, primeros días vamos a salir de esto, es de esperar un poco más. Yo sé que muchos extrañamos salir a jugar con nuestros amigos, salir de paseo, pero por el momento lo importante es estar en casa y compartir con nuestra familia. Un consejo, yo sé que esto cada rato se lo repiten, pero es necesario recordarlo, no salgan de casa y no es necesario, y si salen pues practiquen el distanciamiento social, lávense las manos, protéjanse bien y en casa pues, hagan ejercicio, hagan sus tareas, mantengan siempre la mente ocupada, así que bendiciones y cuídense.